Continuamos. Pablo de la Cruz Aldana, conocido como el popular caminante del Paso de los Andes, arribó este jueves a la ciudad del Vigía, dando cumplimiento a lo que ha denominado con esta caminata una acción de honor a la campaña admirable del libertador Simón Bolívar. Pablo de la Cruz Aldana, hombre de 78 años de edad, tiene 14 años consecutivos realizando esta caminata, la cual tiene una duración de tres meses por varios estados del país. Esta caminata la denominé yo el Paso de los Andes, la campaña admirable en honor a nuestro libertador, totalmente caminando y me siento orgulloso y creo que soy la única persona con nuestra bandera, que con mucho orgullo llevo por todos esos pueblos donde voy atravesando, haciendo este honor al padre de la patria y también a nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría. Dijo que se siente orgulloso por lo que seguirá recorriendo los diferentes caminos. Estoy aquí también en nuestra Plaza Bolívar, aquí donde está el padre de la patria, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacio Ponte y Blanco, y me siento orgulloso, pues siempre lo digo, y voy por estos caminos llevándole un mensaje a la juventud. Asimismo indicó que la caminata culminará el próximo 24 de junio en Caracas. Ya que yo la termino en Caracas, el 24 de junio, si Dios quiere, yo estoy llegando al campo de Carabobo. No va a haber desfiles, pero va a haber significación y ahí voy a participar yo. Y el 4 de julio me irán a ver por ahí porque me hacen un buen recibimiento en la Plaza Bolívar, donde yo siempre le rindo homenaje al padre de la patria. Sobre el recorrido manifestó. Tres meses me he hecho yo ida y vuelta. Yo salgo de Valencia, de Barquisimeto, vivía Barquisimeto, pasando por el estado de Yaracuy, y todos esos pueblos de Barquisimeto me vengo, vi aquí por el Tocuyo, Guarico, Chabajén, Campoelía, Boconón, Niquitao, entro a Santana y Trujillo, ahí donde fue el abrazo de nuestro libertador con el general Morillo. Y ahí bajo y voy por la Pazuela, adentro a Trujillo. Para Noticias B, Adela Lozada.